La Canirac informó a través de un boletín que obtuvo la suspensión definitiva en contra del decreto del reglamento de ley general para el control de tabaco. Con esto, se anunció que obtuvo la suspensión definitiva. El decreto prohíbe la prestación de servicios o consumo de alimentos y bebidas en las zonas destinadas para fumar, inhabilitando por completo su operación, acción que impactó directamente a la industria restaurantera. En mi carácter de vicepresidente nacional de delegaciones Canirac, nos llena de alegría y beneplácito informales que el 14º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concedió a Canirac la suspensión definitiva del reglamento de la ley general para el control del tabaco. El pasado 13 de julio, el 14º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concedió a Canirac la suspensión definitiva del decreto. Con ello, se suspende la aplicación de la reforma al reglamento para aquellos restaurantes afiliados a la Cámara que demuestren su afiliación y cuenten con licencia de funcionamiento vigente para que cumpla con el reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco previo a la reforma. Este reglamento carece de elementos efectivos para contrarrestar el consumo de tabaco, pero sí provoca un impacto negativo en la industria restaurantera al prohibir la prestación de servicios, consumo de alimentos o bebidas en las zonas habilitadas y exclusivas para fumar. En la Canirac, asumimos la responsabilidad de proteger los intereses y derechos de la industria, particularmente de los afiliados. Por eso interpusimos un juicio de amparo en contra del reglamento. Miguel Camacho, era vicepresidente nacional de Canirac, dio a conocer su punto de vista a través de una videollamada, tras darse este fallo a favor del sector restaurantero, el cual ha sido el principal impulsor de los amparos en contra de esta ley. Para aquellos establecimientos que no sean afiliados, los invitamos a acercarse a nosotros y a valorar alternativas. Una industria unida es más fuerte para hacer frente a los desafíos y fortalecer nuestro sector y a los más de dos millones de personas que lo integran. Invitamos a todas las delegaciones nacionales a beneficiarse de este gran logro de la Canirac Nacional. Con la edición de Donato, era en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.